Se, lo se, que estas loca, loca por tenerme Yo lo se, te digo que, que yo tambien estoy loco por tenerte Paraíso, lo has de aquí, ido aquí Paraíso, yo junto a ti, tu junto a mi Bésame la boca así y así Quita que la ropa encima de mi Después intercambiamos de arriba de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Descúdate, deja ver la sinuenda de tu cuerpo cuando te coma completa Tienes la receta, es que eres tan coqueta, tu belleza esta fuera de tu planeta Me muero de ganas de amanecer contigo en la mañana, de llevarte el desayuno a la cama Si no te vi un día, parece una semana, cuando cae la noche mami tu cuerpo me llama Si necesitas raguetón, dale, sigue bailando mami no perdes, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como jodimale Y yo, hoy estoy aquí imaginando, sexy baila y medio Si necesitas raguetón, dale, sigue bailando mami no perdes, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como jodimale Si necesitas raguetón, dale, sigue bailando mami no perdes, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como jodimale FEDURRIPY FEDURRIPY